buenas tardes mi gente gracias por regresar a otro vídeo de tony montana aquí estamos ya no estamos con perros hoy estamos aquí en un seminario aquí está siempre trabajando para mejorarnos como personas mejorando los financialmente aquí estamos en como les digo un seminario un book que espero que me dé frutos ya invertir más de mil dólares en este entrenamiento y bueno espero que como dije espero que dé frutos ya que estamos en un momento de almuerzo quería hablarles y mencionarles unas cosas a ver si les ayuda a ustedes como personas como como dueños de perros y dueños de perros atletas básicamente lo que quisiera hablar y voy a mencionar a canelo a canelo álvarez el mexicano boxeador el boxeador que es muy bueno y que se ha visto muy bien en casi todas sus peleas y ya saben que esta última perdió la gran mayoría de ustedes ya sabe que perdió y bueno quiero enfocarme en los cambios que obviamente no estoy criticando al boxeador en un gran boxeador él sabe lo que está haciendo pero quizás a tomó a una decisión no tan oportuna en cambiar lo que no estaba roto como después lo que yo quiero decirles a quizás al cambiar hacerse vegetariano eso le afectó en su rendimiento como boxeador y que tiene que ver eso con los perros bueno muchas veces uno siempre anda buscando acondicionar a sus perros un poco mejor buscar la manera de que sea que de que de que el rendimiento sea mucho mejor que la última vez de algunas veces una estuve se empieza a escuchar a personas que porque tengan tienen experiencia o no diferentes niveles de experiencia pero que quizás no no se enfocan no apuntan en que cada perro es un individuo y que cada perro tiene que recibir su propio a su propio análisis no todo lo que trabaja para una persona o por ejemplo aún y sus perros va a trabajar para otra si me explico cada persona cada perro como igual que cada persona son individuos y ya y el cuerpo de ellos se como se forma se digiere y absorbe los nutrientes un poco diferentes solamente porque somos humanos no significa que que nuestro cuerpo absorbe y trabaja los trabaja esos mismos nutrientes como la otra persona entonces igual igual con los antipulados como otros animales desde el trabajo uno tiene que tener mucho cuidado con cuando está haciendo cambios y hacer los cambios en un medio controlado ok y especialmente si es nutricional porque obviamente depende de la nutrición que el perro va a trabajar bien o mal o bien pero mejor o mal si entonces como igual que canelo yo pienso que eso de cambiar ese para mí es un a un cambio drástico que hizo al canelo de no comer carne toda su vida estaba comido carne toda su carrera comió carne y al final decidió en para esta pelea al volverse vegetariano y no tuvo quizás a unas peleas quizás más a menos competitiva que no tuvo que peleas menos competitivas simplemente para ver cómo se como rendía contra pugilistas no tan buenos como el que perdió con el otro campeón que nadie y que era un campeón que nunca había perdido así yo en esas situaciones yo lo he dicho canelo entiendo lo que estás haciendo entonces que tú quieres hacerte cada vegetariano por cualquier x razón pero que tienes que darte cuenta que no puedes hacer cambios tan drásticos en estos momentos tan elevados en momentos donde se necesita lo el punto más alto de tu rendimiento igual tengan cuidado cuando tienen comentores o personas que están dando sugerencias incluyendo me a mí mismo tengan cuidado porque no necesariamente van a saber lo mejor para tu perro ya que no saben cómo cómo trabaja el perro como cómo digiere cómo hace la digestión cómo absorbe los nutrientes no saben la salud del animal así que te pueden dar recomendaciones según sus perros pero no tus perros me entienden entonces hay que hacer las cosas un poquito más inteligentemente hay que si van a hacer cambios hagan los cambios en tiempos del que no hay nada que no está no te están preparando para ningún evento ni nada desde conformación en conformación es un poco diferente aunque en conformación también puede un perro que esté siempre caliente como dicen a que sea todo quizás el cambio de alimento le pueda le pueda cambiar bajar ese ese volumen esa energía entonces y también porque más obviamente si son eventos de más físicos como jale de 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 peso o no sé si tengan allá por ahí agarrar jabadís u otro tipo de cosas que como que se requiera del cuerpo que esté a lo más alto a lo mejor posible esos animales tienen que tener ustedes como como los entrenadores tienen que tener mucho más cuidado cuando hacen cambios ya cuando ya sean ustedes como dueños de estos atletas ya saben cómo el perro actúa cuando está a su mejor nivel y obviamente estamos hablando de cosas naturales yo no yo no aplaudo ningún uso de químicos de cosas yo no debe de esteroides nada de eso muchas veces las personas que dicen que son tremendos entrenadores se basan a esas drogas y por eso al final los animales se vuelven estériles hembras que se vuelven perras que no pueden dar cachorros por porque se le han metido tanto a tanta droga para que el rendimiento sea alto y después digan así miren como mira como soy yo de bueno en entrenar al perro mira que físico tiene wow pero no te dicen que le han metido increíblemente niveles de drogas para que estén en ese nivel y que si y sin esas drogas se quedan se quedan en sí en nada estas personas así que tienen que hacer un poquito más inteligentes cuando toman sugerentes de la persona y entiendan que muchas de estas personas te pueden decir sugerencias naturales pero que ellos no las siguen ellos siguen su agenda de meterle drogas al animal para que se vea bien igual que las personas hay en atletas aunque ya ya el nivel más alto ya casi todos usan exámenes para asegurarse que no han tenido drogas esos sistemas bueno aquí les voy a dejar que yo voy a regresar voy a comer un poquito de agarrar un poco de almuerzo y voy a dejarlos para la próxima el próximo vídeo este es tony mantana saludando los del marriott en cerca de la guardia hasta la próxima y